La última obra de tu gestión. Sí, en cuanto a lo institucional, porque nos falta inaugurar el Estadio Pellegrini el sábado al mediodía, así que como obra de nuestra sede sí es la última, pero seguramente van a seguir habiendo cosas importantes porque vamos a continuar con la misma línea, el mismo espíritu de trabajo y de creatividad que tuvo esta gestión va a ser seguramente continuada por Daniel Cáceres. ¿Cuántos años de gestión y qué cosas consideras lo más saliente, lo más importante en estos años? Y mirá, son 12 años, arrancamos muy de abajo, pero muy de abajo, con liga embargada, con torneos que no duraban más de 5 meses, como yo digo, la puerta del baño del público era un papel negro, no había ni puerta y obviamente, primero fue el estadio, después fue el hotel, después fue la sede, ahora el parque, son 4 hijos. ¿Cuál es el que más disfruta de los 4 hijos? Y siempre el último parece ser el que más sentimiento le pones, y este tiene una particularidad especial, los otros son más institucionales y económicos, este tiene una particularidad, le va a permitir a todos los chicos que juegan al fútbol organizado en Salta, jugar en campos realmente de primer nivel a nivel AFA. Creo que era una deuda pendiente que tenía el fútbol salteño, cansado de andar por campos despotegidos, con pozos, con piedras, sin alambre, sin seguridad, sin ambulancia, sin policía, sin seguro, todo eso lo van a tener acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!